A mí no me has cogido, ¿no? La fran. Pronto. ¿Dónde has decidido? Viene a pedir, ¿le lo sé yo? ¿Qué le voy a decir? ¿Tienes un cigarro, por favor? ¿Lo has cogido aquí? A mí no me has cogido. ¿Ah, no? No, no. O sea, se me olvida. ¿Y te olvidas? Estaba fumando y me he puesto a cantar tan francés. Joder, vaya morado Jeva, ¿eh? Sí, sí. En los años 80, la Jeva no era tan química. ¿Ah, sí? Sí. Era como decís vosotros los franceses. La frappe. 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 La frappe dans ma poche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!